... Bueno, muy bien, y volvemos al Congreso de la Nación, en donde se está llevando a cabo una multitudinaria marcha en este momento, una marcha que fue convocada con el hashtag 21A para pedir por el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner, para pedir también por los allanamientos a los domicilios y también que se trate la ley de extinción de dominio. Vamos a recordar que el miércoles pasado, supuestamente esto se iba a tratar en el Senado de la Nación, no se logró el quórum, faltó un senador para lograr el quórum, que es de la mitad más uno, para tratar tanto el allanamiento como la ley de extinción de dominio, y esto pasó para este miércoles, es decir, en el día de mañana. Bueno, a raíz de esto que sucedió en el Senado de la Nación el miércoles pasado, bueno, se gestó esta marcha que fue convocada a través de las redes sociales, en donde hoy la gente está pidiendo por diferentes consignas, con carteles, está por supuesto allí preponderando el tema de los cuadernos de las coimas, pero principalmente pidiendo, porque se lleven adelante los allanamientos y también porque se trate la ley de extinción de dominio. Recordamos, el desafuero a Cristina Fernández de Kirchner no se trata en el día de mañana, sin embargo es algo que están pidiendo allí, en frente al Congreso en este momento, los ciudadanos, pero no se trata en el día de mañana esta cuestión del desafuero en el Senado de la Nación. Sí, los allanamientos y sí la posibilidad de la ley de extinción de dominio. Aquí está con nosotros el senador Pedro Brailac-Pocart, senador Porcambiemos en Corrientes, seguimos hablando con usted, senador, muchísimas gracias por quedarse con nosotros, y usted decía que espera que pase rápidamente el tema del allanamiento en el Senado para que finalmente se trate la ley de extinción de dominio. Efectivamente, espero que así sea, este es un tema que lo venimos conversando desde el 2016, en realidad vino una media sanción de diputados que yo creo como abogado que si esto hubiese salido así como venía, lo más probable que hubiese terminado beneficiando a quienes se pretendía investigar porque creo que tenía una serie de componentes que lo hubiesen declarado inconstitucional en la primera de cambio. Estuve releyendo, porque estuve en aquel momento presente, los testimonios y las posturas de grandes penalistas argentinos en aquel momento. Entonces el Senado reforma y replantea la cuestión y hoy tenemos dos proyectos, uno impulsado por el senador Pinedo y un grupo de senadores de Cambiemos y otro impulsado por el senador Rutubey y un grupo de senadores justicialistas y un tercer proyecto impulsado por senadores Frente para la Victoria, que no sería raro, no sería extraño que estos dos se unifiquen en un despacho mañana. ¿Cuáles dos? Los de el justicialismo con Frente para la Victoria. El de Rutubey con el de Frente para la Victoria. Eso era una posibilidad. ¿No es cierto? Vamos a ver si logramos un acuerdo mañana. ¿En qué difieren los dos proyectos? Básicamente en que el proyecto que nosotros vamos a acompañar y vamos a apoyar, estimamos que significa un verdadero cambio a lo que ya existe en el Código Penal hoy con el artículo 23. Es decir, no tener que llegar hasta la sentencia para poder que el Estado pueda apropiarse, en el mejor sentido de la palabra, de una serie de recursos que se presumen producto del delito y que en manos de continuar en quienes los hubieron de mala manera, serviría para continuar en la acción delictiva o para obstruir la acción de la justicia. Entonces, y se propicia que la acción civil se lleve a cabo ante un juez civil. En el otro caso, tiene que haber una sentencia y la acción civil se lleva ante el mismo juez penal. Esas son las grandes diferencias. Y además, el proyecto Pinedo prevé un cierto tipo de retroactividad. Es decir, que esto, si se aprueba la ley, la extinción de dominio vaya también sobre bienes adquiridos antes de la aparición de la ley. Sí. ¿Esto es posible cuando una ley no es retroactiva? Jamás lo es. Mire, si usted se pone a analizar... La figura de extinción de dominio antes de la sentencia es una cosa que ha incursionado hace relativamente poco tiempo ante la aparición de determinado tipo de delitos, los llamados delitos complejos o en su nueva modalidad que requieren a veces, en aras del bienestar de la sociedad, apartarse de algunos principios tradicionales del derecho penal. ¿Esto es así? ¿Es discutible? Sí, es discutible. Se ha discutido y se va a seguir discutiendo. Yo me he reunido con penalistas, los que respeto mucho, y no están conformes con la idea, pero bueno, la otra cara es la realidad. Y en este caso... Pero ¿no se corre también ahí el mismo riesgo que comentaba hoy de que se declara inconstitucional? Yo creo que no, por eso tenemos que hacer bien las cosas y creo que si se logra esto, posiblemente el punto más controversial sea este de la retroactividad. Pero creo que existen otros antecedentes en el mundo, yo estuve leyendo antecedentes de Estados Unidos, de Colombia, de oficina pertinente de Naciones Unidas, existen antecedentes de que es posible acceder a los recursos. Esto como forma de facilitar la investigación y de que el delito no siga cometiendo mayores nuevos hechos. Senador, me gustaría devolverlo un segundo al tema desafuero. Ustedes, más allá del caso de los cuadernos, donde lo que tienen para analizar es la autorización de los allanamientos, tienen además un pedido de desafuero del que hablábamos hoy, ya solicitado desde hace meses por el juez Bonadio, pero en el marco de la causa del memorándum con Irán. Memorándum con Irán. ¿Cuándo van a tratarlo? Y tenemos que tratarlo en algún momento, porque hay un plazo que establece la Constitución, que creo que estaría cumplirse no más de cada un mes, un mes y pico. ¿Y cuándo imagina, cuándo piensa usted que se va a tratar? Y yo supongo que terminado esto, tendremos que abocarnos a eso. ¿Por qué no se ha tratado todavía? Bueno, porque no se dieron los números para tratarlo. ¿Usted qué opina sobre eso? Yo quiero aclarar que cuando salió el memorándum de entendimiento con Irán, yo no ocupaba ningún cargo en el Congreso, era simplemente funcionario en mi provincia, pero desde el partido que yo presido nos opusimos públicamente a esto que entendíamos que no correspondía de ninguna manera. ¿Cuál es su opinión sobre la llamada doctrina Menem? Que lo que dice es que, es la que ha sostenido el PJ, que lo que sostiene es que hasta tanto no haya una condena firme, el Senado no desafora a ninguno de sus miembros. Recordemos que es el caso de Menem, que está condenado, pero todavía le queda una instancia más de revisión. Claro, lo que pasa es que también uno tiene que ir a lo que son, porque no es solamente el tema del desafuero, pero también él oficializó su candidatura, que le permitió ser reelecto como senador, es decir, Argentina está adherida hoy a una serie de pactos internacionales que hablan, le digo, conocí un caso parecido en mi provincia, que hablan de que los impedimentos o las medidas de este tipo se dan cuando existe sentencia firme. Ahora, es cierto también que el eventual desafuero es una medida política, es una medida política. Por eso hoy le decía, esto es lo que se decide hoy, lo que hablábamos hoy del allanamiento de las oficinas, si las cosas se complican de una manera determinada, que establece que sea necesario y bueno, se planteará de nuevo. Pero usted no cree que nunca puede autorizarse, por ejemplo, a pesar de que haya condena. De ninguna manera, de ninguna manera, porque lo único que estamos haciendo es permitir que la justicia siga actuando. Por eso le digo, dejemos que las cosas vayan yendo. Todavía no hay un pedido de desafuero con este tema. No, bueno, pero digo, si lo hay respecto del memorándum, si no fue tratado y la decisión ha sido patearlo y está al límite de que se venzan los plazos. Sí, no, pero creo que el Senado lo va a tratar antes. Ahora, Senador, volviendo al tema de los allanamientos en las oficinas, en los despachos del Congreso, aquí un penalista importante me pasa lo siguiente. Me dice, en el artículo 226 del Código Procesal Penal, autoriza al juez a disponer el allanamiento en el Congreso, para lo cual solo necesita la autorización del presidente de la Cámara respectiva. Es decir, en este caso, necesitaría solamente la autorización de Gabriela Miquel. Sí, pero la ley de fueros yo entiendo que es clara. No, el allanamiento estoy hablando. Y sí, el allanamiento. Sí. La ley de fueros está. Sí, porque por un lado está el allanamiento como medida procesal prevista en forma genérica dentro del Código Procesal. Y además, en el caso de los legisladores, la ley de fueros los protege e impide, entre otras cosas, los allanamientos o las detenciones, lo que hace es agregarle un componente adicional a la norma que establece el Código Procesal. Es decir, y esa cuestión adicional es que se necesita autorización de la Cámara. O sea, más allá de lo que establece el Código Procesal, por la ley de desafuero, necesitaría autorización de la Cámara y no del presidente de la Cámara. De la Cámara, dice claramente la ley. Que es una ley cortita, tiene una carilla. Está bien, de la ley de fueros, perfecto. Perfecto. Bueno, nos queda muy, pero muy poquito tiempo. Senador, ¿qué cree que va a suceder mañana? ¿Se va a poder finalmente tratar la ley de extinción de dominio? Yo creo que no hay margen para otra cosa. Sinceramente, le digo, creo que la estrategia de no sentarse en las bancas es de muy corto plazo. Creo que lo que no le sirve a nadie, lo que creo que tenemos que hacer, supongamos que haya gente que piensa diferente, como escuché a un par de colegas, decir que ellos tienen una opinión distinta, bueno, sentémonos en la banca, fundamentemos cada uno su postura, si es necesario votemos, y cada uno que asuma su responsabilidad ante la sociedad. Esto de seguir dilatando las cosas creo que no sirve y creo que tampoco hay margen para eso, sinceramente. Y con respecto a los allanamientos y al comunicado que dio hoy de Cristina... Yo le dije a título personal, si esto simplifica y permite que avancemos en buena hora, ahora, si el Congreso considera o el magistrado no acepta las condiciones que impone la senadora, y bueno, se tendrá que ver. O supongamos que algún sector... Por eso yo le dije una opinión personal... Claro, hay que ver qué pasa con el bloque, ¿no? No me he reunido con el bloque, este comunicado de los últimos minutos, nosotros tenemos mañana reunión entre el bloque, pero personalmente pienso que si esto facilita para que podamos seguir el trámite, y a lo mejor hubiese sido que se haga desde un principio esto, ¿no? ¿Le parecen razonables, en principio, entonces, los requisitos que...? Mire, no sé si son razonables o no. En tanto y en cuanto avancemos y se puedan hacer los allanamientos y el magistrado considere que están cumplidas las diligencias, adelante. ¿Usted cree que es más importante avanzar que ponerse a pelear si es no...? Claro, terminar con esta cuestión que de última está trabando otras que son muy importantes. Pero usted cree, entonces, que el Congreso está en condiciones de dar una autorización sujeta a determinado cumplimiento de requisitos. Sí, mire, yo creo que si existe voluntad... Pero es una figura que no existe, ¿no? Porque la verdad que el allanamiento, la ley de fueros dice que tiene que ser autorizado, no habla de estos requisitos que puede imponer el Congreso. Sí, seguro que el Senado tiene que formalizar la autorización a partir de la opinión de la persona interesada. María Lepoca, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Gracias por estar aquí, muchísimas gracias. Paz, bueno, y hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Con el café de la tarde del día de hoy. Nos volvamos a encontrar mañana a las 6 en punto. Sigan con toda la cobertura de la marcha que se está llevando adelante allí en el Congreso de la Nación con la Nación PM. Gracias.